¡Gracias! Nacho me ha puesto el listón fácil, solo superar a Ken Robinson en una charla. Gracias para contribuir aquí a que todo sea fácil. Cuando Nacho me llamó para invitarme, yo siempre he querido dar una charla a TED, o sea que estoy encantado de estar aquí. Me preguntó de qué te apetece hablar y dije, pues chicos, yo tengo que hablar de algo que me apasione. A mí en realidad lo que me apasiona de verdad es la pasión, me pone la pasión. Ver a la gente apasionada, si habéis vivido la pasión de empezar un proyecto y que las cosas empiecen a marchar, eso realmente es drogadura. A mí lo que me pone realmente es la pasión. Y gracias a uno de mis hijos, hace 10 años, empecé a estudiar de educación y me he enganchado. Mis amigos lo saben porque ahora en cualquier cena, en cualquier comida, en cualquier conversación, solo hablamos o mucho hablamos de educación. Y la pregunta es por qué, y yo creo que la respuesta es porque el sistema está roto. No sé si recordáis la peli Escuela de Genios. ¿No se oye? ¿Se oye, no? Bueno, es una escuela donde va un chaval superdotado y va un día a clase y está en clase y al día siguiente los alumnos empiezan a faltar. Y solo hay cintas de cassette escuchando al profesor, ¿vale? Hasta que un día llega a clase el tipo y alucina porque lo que ha pasado es que el profesor también es una cinta de cassette, ¿no? Y lo que está diciendo es prestar atención porque las matemáticas en cassette son un poco más difíciles. En realidad es que el sistema, en mi opinión, está roto y necesitamos cambiarlo, ¿no? Y hace falta cambiarlo. La pregunta es por qué. Pues lo primero es porque está anticuado, ¿vale? Hablábamos de neurociencia y Ramón y Cajal, si hoy entrara en un laboratorio de medicina o en un quirófano, probablemente, a pesar de ser un tipo hiper brillante, no sabría ni encender la luz. Pero si yo fuera Fray Luis de León y viniera aquí a daros clase y diría, como decíamos ayer, ¿vale? No habría cambiado nada. El sistema educativo seguiría funcionando. Es el mismo sistema que tenemos desde hace miles de años. Por cierto, gracias a tu introducción se me ha olvidado lo que quería hacer. Os quiero pedir que os pongáis de pie, por favor, todos, ¿vale? Y le deis un abrazo al que tengáis al lado, ¿vale? Un abrazo, ahí, positivo, ¿vale? Y también os quiero pedir, bueno, un par de abrazos, oye, tanto que se me acaba el tiempo, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. ¿Vale? Y que deis un par de saltitos, ¿vale? ¿Eh? Vale. Esto que acabamos de hacer, gracias por colaborar, ¿vale? No es una chorrada, que también, pero que tiene base neurológica. Lo que yo acabo de hacer con vosotros es aumentar el nivel de motivación por la charla, aumentar el nivel de dopamina en vuestro cerebro, porque habéis hecho un poco de ejercicio, ¿vale? Así que cuando hablamos de neurociencia no hablamos de flashes mágicos así, sino de cosas bastante simples, ¿no? Pero tenemos un sistema anticuado. ¿Y por qué es tan anticuado? Porque yo es lo que llamo la educación bulímica, ¿vale? Cogemos a los niños y a los mayores también, les metemos contenidos, les pedimos que lo vomiten en un examen y lo que quede dentro, ¿a quién le importa? ¿Vale? ¿Quién se acuerda de la lista de los reyes godos, salvo que seáis historiadores? No se acuerda nadie de todo eso. Tenemos un sistema que basa el aprendizaje en una cosa como los exámenes, cuando sabemos que si tú repites un examen a un niño el día después, la nota baja de media un 30%. Pero si lo repites una semana después sin avisar, ¿vale? La nota media baja un 90%. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es eso realmente educación lo que queremos hacer? ¿Vale? En contra de lo que parece, el problema educativo no es un problema solo de dinero. Pero es verdad que con más dinero las cosas son más fáciles. La curva azul que veis es la inversión por alumno en Estados Unidos del año 70 al 2007. Las curvas de abajo, rojo, verde y azul, es la mejora en el resultado del sistema educativo. El problema del sistema educativo no es de dinero. Es un problema de otro estilo que iremos viendo poco a poco, ¿no? Entre otras cosas de divergencia de la velocidad de cambio. El sistema educativo le sigue valiendo a Friar Luis de León, puede ser profesor. Y el mundo ha cambiado un poquito, ¿vale? No mucho, perdón, he cambiado un poquito. Y además tenemos un problema y es que confundimos ciencia y experiencia. Que a ti te haya funcionado una cosa no puedes asociar con la causalidad de esas cosas. Sabemos que la motivación positiva es mucho más importante que la motivación negativa. Está demostrado científicamente. Hay algunos profesores que piensan que regañar a los niños sirve para algo. Y lo hacen porque en su experiencia cuando regañan a un niño al día siguiente se porta mejor. Cuando en realidad eso da igual porque los niños tienden a portarse bien y estadísticamente se portan bien. Con lo cual estamos confundiendo la experiencia con lo que nos dice la ciencia. No sé si os gusta el ajedrez. Cuenta la leyenda que el ajedrez se inventó en la India y que cuando el inventor se lo enseñó al Maharajá le dijo qué juego más maravilloso, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y el inventor le pidió al Maharajá, dice, mira yo, me pones un grano de arroz en la primera casilla, dos en la segunda, lo doblas en la tercera y lo doblas en la cuarta, y así sucesivamente hasta rellenar el tablero de ajedrez. Y el rey le dijo, no me pidas algo tampoco, no, no, yo soy muy simple y tal. Dieciocho billones, no sé cuántos miles de millones de granos de arroz son los que caben en el ajedrez con esa regla. Cuando vas por la casilla 42 es la producción mundial de la India y cuando vas por la casilla 41 le cortaron la cabeza al tipo por listo, ¿no? Es decir, estamos hablando de procesos exponenciales que nos sorprenden. No sé si sabéis quién era Andrew Moore, el fundador de Intel, que ya por los años 60 dijo que cada año íbamos a doblar la capacidad de proceso de la tecnología reduciendo a la mitad el coste, ¿vale? Llevar eso al tablero de ajedrez y qué pensaríais si os digo que estamos en la casilla 30, ¿vale? ¿Qué va a ser de nosotros en la casilla 60 o en la 70 o en la 90? De hecho, la capacidad de proceso de la tecnología que tenemos está ya cerca de la inteligencia de un insecto. El otro día daba esta charla y decía en 15 o 20 años estamos por encima de la inteligencia y alguno decía, bueno, y ya también por encima de la inteligencia algunos, ¿no? Pero lo que es importante entender es que avanzamos hacia el punto de singularidad donde las máquinas serán más listos que nosotros y eso cada vez es más rápido. Y en un entorno como ese, ¿vale? Lo que está pasando es que estamos viviendo un cambio que no es cuantitativo, sino que es cualitativo. De Madrid a Barcelona se puede ir en tren desde hace 100 años, ¿vale? O igual un poco menos, pero el hecho de que puedas ir y volver en el mismo día cambia radicalmente las cosas. Y eso es lo que nos está pasando en educación. Que estos cambios de los que estamos hablando no son cambios puramente cuantitativos, sino que son cambios cualitativos. Lo que se está haciendo en educación hoy en la mayoría de los sitios con la tecnología es cambiar la pizarra por el tablet y no entender que no es un cambio tecnológico, es un cambio de esencia sustancial, ¿vale? Hoy los contenidos están en la red y cualquier profesor tiene muy complicado contribuir mejor contenido que el que tiene una startup chiquitita que hay en California, se llama Google o algo así. Pones ahí lo que buscas y lo tiene todo, ¿vale? Entonces, los contenidos hoy son ubicos, son fáciles de conseguir y no podemos centrar el proceso educativo en ellos. Además, gracias Nacho, Ken Robinson nos explicó que el sistema está matando la creatividad. ¿Cuánta gente dice que no tengo ideas? ¿Conocéis a algún niño que le pongáis un problema y no se ponga a resolverlo? La escuela, el proceso educativo al que sometemos a nuestros hijos, acaba matando la creatividad. Y además, todos sabemos hoy que lo que necesitamos no son máquinas, no necesitamos gente robots de la época de la Revolución Industrial. Necesitamos un nuevo tipo de personas, necesitamos gente creativa. Los problemas a los que nos vamos a enfrentar no son problemas que se resuelvan con gente diligente y obediente. Son problemas que se resuelven con gente creativa, con gente innovadora, con gente que es capaz de arriesgar. Tuve la suerte de conocer hace un mes a Jacob Hetz, el fundador del movimiento de las escuelas democráticas en Israel. En el año 63, este es dirlésico, discalcúlico, hiperactivo, pónselo todo, déjalo al colegio. En su libro cuenta que tuvo la suerte de que empezara la guerra y entonces se llevaron a los profesores y entonces se tuvieron que organizar entre varios alumnos. Y a raíz de eso, ha montado el movimiento de escuelas democráticas, donde los niños gestionan el colegio en colaboración con los profesores. Y Jacob dice una cosa muy importante, y es que el objetivo del sistema educativo tiene que ser, uno, cuidar la autoestima de las personas. No podemos tener la tasa de fracaso que tenemos. Eso hay un problema que tenemos que revisar. Y en segundo lugar, lo que tenemos que descubrir es la pasión de cada uno. Cuando alguien me pregunta qué es la pasión, digo, pasión es trabajar en algo que se te van las horas. Yo tengo la infinita suerte de que mi mujer muchas mañanas me dice, al Agustín, me da un beso y dice, ya te puedes ir a jugar. Y yo me voy a jugar. Y yo creo que eso es algo que deberíamos pelear. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el rol de los profesores. Los profesores no pueden ser profesores de contenido que nos dicen algo que podemos encontrar online. Los profesores tienen que ser profesores de criterio, que nos aporten su experiencia, que aporten la motivación, que tengan capacidad de empatía con los alumnos. Bueno, vale, guay. Cómo mola, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora, no? Bueno, pues la mayoría de la gente sigue golpándose de cabeza ahí. Y seguimos. Y yo también como padre, preocupado por las notas y porque los niños aprueben y porque vayan a la universidad. Ahora, creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar de principios. Y ya lo dijo Groucho Marx. Entonces, son mis principios. Si no te gusta, pues coges otros. Y de lo que se trata es de cambiar de principios. De poner en valor, ¿vale? Cosas como la creatividad, la pasión, el disfrutar aprendiendo. Cada vez que un niño dice que no le vale lo que hace en el colegio, deberíamos reflexionar por qué siente así. Porque a mí me apasiona aprender. Y yo entiendo que a todos. ¿A qué mola cuando entiendes algo? Y dice, guay, lo he entendido, porque he aprendido. Y eso mola. Nosotros estamos trabajando con el apoyo de la neurociencia. Lo que ha cambiado es que gracias a la revolución tecnológica empezamos a entender el cerebro. Antes solo podíamos estudiar el cerebro de los muertos, ¿no? Y eso lo hacía todo un poquito más complicado. Hoy podemos empezar a entender cómo está el cerebro. El otro día en un evento yo iba a hablar de neurociencia y delante de mí hablaba un eminente neurólogo que dijo, cuidado con los que hablan de neurociencia, que es todo bilfa. Gracias a Dios, Leticia, que está por aquí, me avisó y me dio tiempo a prepararme. Y le dije, profesor, estará conmigo que hay mucho humo en neurociencia, pero no todo lo que es neurociencia es humo, ¿vale? Entonces, con eso en la cabeza, os invitaría a cambiar vuestra manera de pensar. La primera es que tenemos que dejar de pensar de personas que somos inteligentes. Tú no eres inteligente, tú estás inteligente. Porque la inteligencia es algo que cambia, porque el cerebro cambia. Y cambia continuamente. Esto que estáis viendo es un cerebro aprendiendo. La neurona es un cerebro aprendiendo. Es una técnica que significa que el cerebro está cambiando. La aprendizaje es ver las conexiones sinápticas y esto es un lecimiento de circuitos que viene entre neuronas que facilitan la combinación entre ellos. Los músicos tienen la sensación de la música. Los músicos y los músicos tienen la sensación de la música. Y esto tiene que ser parte del proceso de la aprendizaje. Segundo cambio de principio. Hay que poner foco en la motivación. Los niños se preguntan, ¿para qué estoy aprendiendo? ¿Esto de qué me sirve? Y es imposible aprender algo que no te interesa. Pero no porque quede bien Hare Krishna, ¿vale? Sino porque el cerebro, si no hay motivación, aprende en una zona distinta. Si no hay dopamina, el establecimiento de esas conexiones sinápticas es mucho más difícil. Se hace mucho más difícil el proceso de aprendizaje y además lo aprendemos en la zona de los hábitos. Cuando los niños repiten una tarea muchas veces, acaban aprendiéndola, pero en la zona de los hábitos. Si pensáis en vosotros todas las mañanas cuando os ducháis, os secáis de la misma manera. Mira, eso está en vuestra memoria, pero es un hábito. Probablemente, si os lo pregunto, seréis incapaces de recordarlo. ¿Vale? Tendríais que poneros a hacerlo. No queremos ese tipo de aprendizaje. Queremos aprendizaje significativo. Que esté ligado a las emociones y a esa zona del cerebro. Segundo, la memoria... Ah, me he liado, perdón. Si miráis esta foto de la derecha, es el Memorio al Monumento de Berlín al Holocausto. Nada más ver esa foto lo recordé porque me impresionó tanto que se grabó en mi cerebro y no tuve que mirar más cosas. ¿Vale? La lista de la compra de la semana pasada no la recuerdo. Estamos poniendo el aprendizaje de los niños en la zona del cerebro donde se guarda la lista de la compra. ¿Vale? La atención. Tenemos el proceso de aprendizaje basado en la atención y la atención es un recurso escaso. Son 18 minutos en los que hay que hacer esta charla porque si no la atención cae. Y a los niños les estamos pidiendo que dediquen 7 horas a atender con falta de motivación. Menuda tortura. Gestionemos la atención de los niños y hagamos que el aprendizaje sea, digamos, motivado. La colaboración. Esa zona del cerebro es el acumen del cerebro y es una zona que se activa cuando colaboramos. Los seres humanos aprendemos más colaborando. Cuando trabajamos en equipo, nuestro cerebro evolutivamente está diseñado para generar dopamina que es un proceso de refuerzo y esa dopamina facilita el aprendizaje. Luego hay que trabajar en equipo para aprender. No podemos aprender solos con un profesor hablando y los niños en fila uno detrás de otro. ¿Vale? Y el ejercicio físico. Sabemos que si los niños hacen 10 minutos de ejercicio antes de un examen mejoran las notas un 20%. Es absurdo no darles un paseo antes de hacer un examen. No estamos hablando de nada mágico. Estamos hablando simplemente de dar un paseo. ¿Cuál es el problema? Claro, que si sacamos el contenido del proceso educativo es como Manolo Escobar. Le acabamos de robar el carro al profesor y al alumno. Pensad que cuando vosotros vais a un curso, ¿qué es lo que esperáis? Esperáis contenido. Y el proceso de aprendizaje no debe ser así. Y además, el otro problema es que estamos acostumbrados a no participar en los procesos de aprendizaje, a ser meros receptores y no ser participantes activos del proceso. Y eso supone cambiar de valores. Yo, como os decía, a mí lo que me pone es la pasión y me parece que recuperar la pasión por la educación es una idea que merece la pena ser contada. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.